lo empecé a aprender con con mi madre con una madre de cuatro mujeres que desde los primeros creo al buceos nuestros nos habló del sentido y de la importancia y de lo que significa la igualdad la igualdad la igualdad entre los hombres y las mujeres eso y también por las tempranas horas en lo que aprendí en la que los aprendí ha significado entonces una manera holística de ver el mundo de situarme en él una manera que atraviesa las formas a través de las cuales me relaciono con todo el mundo con mis hijas con mi familia con las personas con las que trabajo con las personas con las que interactúo pero también significa una manera particular de mirar la vida de entender y querer la vida de una determinada manera o querer transformar otras cosas de la vida lo que sucedió en la relación entre el movimiento lvgti y el movimiento de mujeres pero fundamentalmente el movimiento feminiza a raíz justamente del proceso de construcción de paz pero de manera fundamental en los tiempos posteriores al plebiscito fue de una riqueza y de un poder inconmensurable esa relación que tejimos estas expresiones que le llamamos fundamentalistas que se oponen al avance de nuestros derechos justamente están respondiendo a la gran capacidad que estamos teniendo de actuar de avanzar de trabajar los dos movimientos en algunas ocasiones de manera autónoma en otras ocasiones de manera interrelacionada es decir esta expresión con la furia además con la que se está presentando de rechazo a los avances que hemos tenido es una expresión de reconocimiento de que nuestro poder el poder de las mujeres el poder de la de las personas lvgti y en ganancia de sus derechos está siendo visto como una riesgo y una amenaza para la sociedad claro generalmente quien tiene el poder y lo empieza a perder porque aquel frente al que ejercía el poder o aquella comienza a ganar siempre sucede que rechaza esa emergencia del poder de aquel de ese otro o de esa otra que emerge de esta manera le doy un una particular importancia a la juventud de quienes la materializan y la encarnan porque para quienes llevamos más años porque somos mayores no por una razón diferente en este trabajo por buscar una sociedad igualitaria incluyente de las mujeres y de la plena vigencia de sus derechos siempre fue muy importante y ahora lo empezamos a ver el recambio generacional teníamos y hemos tenido siempre la conciencia y la claridad de que es finita de que tiene un límite el ejercicio de nuestro activismo y de que era necesario que las nuevas generaciones las mujeres de las nuevas generaciones asumieran que no todo estaba ganado no perdamos la posibilidad de relacionarnos de relacionarnos esas generaciones anteriores de feministas que dentro de las cuales estoy yo y está muchas de las de las colegas mías es importante que ese diálogo no lo perdamos porque indiscutiblemente algo tenemos que decir con seguridad están emergiendo en momentos de terribles conflictividades sociales no solamente a nivel de nuestro país sino a nivel mundial expresadas en formas en ocasiones en formas que reivindican el uso de la beligerancia y el uso de la tal vez no dejo la palabra beligerancia en ocasiones entonces cuando hacemos cosas conjuntas cuando nos encontramos en actos públicos conjuntos en ocasiones pareciera que fuese que tuviese gran fuerza en sus actuaciones o en sus maneras de expresar su pensamiento esa beligerancia que puede rayar en ocasiones con no sé si llamarlo formas de agresividad o inclusive invitaciones a ejercicio al ejercicio de la violencia pero la reivindicación del feminismo y del pacifismo siempre fue tan entrelazado y siempre fueron dos postulados tan integrales que desde nuestra perspectiva no era posible pensar ni ejercer ni vivir el feminismo sino desde una perspectiva pacifista desde algunas corrientes de la fe religiosas están haciendo un llamado que está siendo acogido por la sociedad de manera fundamentalista lo llamamos para frenar nuestros avances porque tienen temor de lo que hemos avanzado económica políticamente la transformación que hemos logrado en las relaciones cotidianas ese llamado que se traduce entonces en estigmatizaciones que se traduce entonces en formas violentas de expresarse frente a los movimientos que es de los que estoy hablando mujeres y lbti lbgti el gran reto en consecuencia con el primero tiene que ver con la manera como comunicamos como decimos lo que pensamos la manera como proponemos ese mundo nuevo más cálido más respetuoso de las diferencias más igualitario porque en ocasiones la manera como comunican aquellas otras personas y expresiones y corrientes fundamentalista lo están haciendo la comunicación digo pareciera de manera que le llega más en muchas ocasiones al corazón de la gente que la manera como a veces nosotros y nosotras comunicamos lo que queremos y porque eso que queremos realmente va a redundar en más felicidad en más plenitud para los seres humanos